El camino que lleva a Belén Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastortillos quieren ver a su rey Le traen regalos en su humilde burro Propopompón, propopompón Ha nacido en el portal de Belén El niño Dios Yo quisiera poner a sus pies Algún presente, el regalo mejor Mas él ya sabe que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor Propopompón, propopompón En su honor frente al portal tocaré Con mi tambor El camino que lleva a Belén Yo voy marcando con mi viejo tambor Nada mejor hay que yo pueda ofrecer Su ronco atento es un canto de amor Propopompón, propopompón Cuando estuve tocando a ti Me sonrío Me sonrío Me sonrío Me sonrío Gracias por ver el video